...un camión con gaseosas, con cervezas, y se llevaron todo. El conductor del camión dijo que hizo una mala maniobra, mordió la banquina, bueno, las consecuencias están a la vista. Ahí, en las inmediaciones de un barrio humilde, volcó este camión que tenía latas de cerveza, gaseosas, y a pesar de que la policía caminera llegó rápidamente, hizo una especie de cordón policial, y fue prácticamente imposible impedir que llegaran los vecinos y que comenzaran a llevarse los packs de cervezas, los packs de gaseosas. Esto fue en Barranqueras, como te decía, en la provincia del Chaco. Mordió el borde de la banquina, terminó volcando, no en su totalidad, pero sí gran parte de la carga quedó sobre ese barranco. Primero comenzó a acercarse la gente, por curiosidad, y después, como vieron que era muy fácil llevarse la mercadería que se había volcado del camión, comenzaron a llevárselo. Pero bueno, generalmente este tipo de camiones tienen seguros, que hace que la carga, de alguna manera, lo pague el seguro y no lo tenga que pagar ni el camionero, ni justamente el local donde tenía que ser llevado a esta mercadería.